Que esta es la despedida Ahora vete, 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 vete Ella yo no quiero verte, me va mejor sin ti Bueno mis chicos de la familia cubana, por poco no hago ni la entrevista Porque me estaba acercando este chico y me empezó a decir Ahora vete, Julián hoy viene de la casa Señores, un placer grandísimo tenerte con nosotros, ¿cómo estás? El placer es mío, me siento contentísimo De estar acá en un evento como este Ya que estamos reunidos, la crema del reggaetón Faltan, faltan algunos, pero bueno Estamos muy contentos de estar unidos Y representar siempre la música de Cuba, el reggaetón de Cuba Y pues nada, vamos por encima Julián, a propósito de este último sencillo junto al Chacal ¿Te esperabas que tuviera todo este éxito tan rotundo que está teniendo? La verdad que uno nunca hace Te voy a ser sincero Uno siempre dice, siempre hace las cosas pensando que va a triunfar Pero bueno, uno no se espera el triunfo tan rápido que tienen las cosas Y pues que ha tenido este Nosotros venimos hace alrededor de cinco meses Dándole avance al público Y realmente la aceptación ha sido buena Pensé que al salir el tema no iba a causar tanta sensación Pero bueno, me equivoqué La aceptación fue tremenda Y realmente es uno de los temas más escuchados de Miami Que eso para mí es la Vaya, no lo creo ¿Y cómo fue tu reacción cuando viste a Julián que Urriana? Nada más y nada menos Que a nuestro pelotero compartiendo ese video en las redes sociales A Julián, a Carlos Correa, a la gente de los Blue Jays No, un fenómeno, un fenómeno la verdad Uno se siente contento cuando hace esas cosas Y repercuten y le llega Porque es una canción que llega Que llega al corazón de las personas Y pues nada, eso es lo más lindo Eso es lo más lindo que puede tener un artista Bueno, ahora viene un tema con Nacho Gracias a ustedes, gracias por apoyarnos a nosotros Y ya tú sabes A la hora que me llamen Aquí estoy